¿Está bien? ¿Una piña colada? ¿Simple? ¿O la prefieres? ¿Prefieres una que te tengo preparada? ¿Tipo variedad? ¿O no quieres salir? No, 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 dale, dale, dale Una, una, dame una poderosa Bueno, vamos a tomar No se va a contar y no se va a dar nada chistoso Twitter y YouTube, a diario todo Le dice, man, no hay nadie como tú Pero ella no quiere, no quiere ver el menú No quiere tener nada que ver con nadie Porque ella ya tiene, uy, no es su novio Tú y yo, porque cuando nos juntamos Con Bayo, y eso que yo la odio Porque no me pertenece Pero sos lo que merece, baby, let's go Ey, ey, ve que vamos a hacer, ser Si te quiero ver No puedo esperar para volverte a tener Me tiene loco Te veo y lo demás lo desenfoco Y me pierdo en el brillar de tu mirar Tu forma de caminar Como después de tres cervezas Tú te pones a bailar, me tienes loco Me haces olvidar todo lo que está roto Y tu cuerpo es el único lugar Al que quiero ir a pasear Para en tu corazón y cuando yo estoy con vos Se vuelve todo un poco más lindo Cuando yo estoy con vos Cuando yo estoy con vos Yo tengo todo lo que necesito Cuando yo estoy con vos Eo, 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 me tienes loco Y armando un proyecto Para hacer lo que mereces Un hombre perfecto Y anoté mis defectos En una lista Tal vez me convierta en artista De indie como de esa banda Que te encantan Que hacen referencias espaciales Cuando cantan Y es que tu sonrisa Brilla más que la luna Y de otro planeta Estar bajo la manta Con vos Y es que se detiene el tiempo Tu voz No estaba mal solo Pero siempre se amó a los dos Bailando en la misma órbita Porque saborear tu boquita Todo lo malo a mí me quita Y cuando yo estoy con vos Se vuelve todo un poco más lindo Cuando yo estoy con vos Cuando yo estoy con vos Ya tengo todo lo que necesito Cuando yo estoy con vos Eh, oh, eh, oh Esta es mi primera canción Por si a ti le importa Se llama de nuevo Y la hice con este men Dice así Camina por la calle Y solo destella Hay más de uno Que anda detrás de ella Tratan de tenerla Con cartera y botella Pero yo dejé huella Para ella es un de ella Que la agreguen al Facebook Insta, Twitter y Youtube A diario todo Le dice, ma, no hay nadie como tú Pero ella no quiere, bu No quiere ver el menú No quiere tener nada que ver con nadie Porque ella ya tiene bu Y no es su novio Tú y yo Porque cuando nos juntamos Con Bayou Y eso que yo la odio Porque no me pertenece Pero soy lo que merece Baby, let's go Ey, ey, baby ¿Qué vamos a hacer? Ser, si te quiero ver No puedo esperar Para volverte a tener A tu lado yo Yo quiero amanecer Y hacerlo de nuevo Hasta que el sol vuelva a caer Ey, ey, qué vamos a hacer Ser, si te quiero ver No puedo esperar Para volverte a tener A tu lado yo Yo quiero amanecer Y hacerlo de nuevo Hasta que el sol vuelva Oh, na, na Oh, na, na Oh, na, na Oh, oh Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo El sol vuelva Oh, na, na Oh, na, na Oh, na, na Oh, oh Hacerlo de nuevo Y este es mi verso favorito Ella viene de La Habana Como Camila Tiene a los hombres en fila Gucci, Louis, B, Estila Ey Está más fuerte Hay que traer shots de tequila Mi música le vacila Y soy el ashton de Sumila Es una dama Menos en la cama Saco mi teléfono Para ver si me llama Dice que le gusta conmigo Con el otro es mucho drama Diría si es su amigo De noche la tengo en llamas Ey, ey Ve qué vas a hacer Ser, si te quiero ver No puedo esperar Para volverte a tener A tu lado yo Yo quiero amanecer Y hacerlo de nuevo Hasta que el sol vuelva Ey, ve qué vamos a hacer Ser, si te quiero ver No puedo esperar Para volverte a tener A tu lado yo Yo quiero amanecer Y hacerlo de nuevo Hasta que el sol vuelva Oh, na, na 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 Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo El sol vuelva Oh, na, na Oh, na, na Oh, na, na Oh, na, na Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo Ey, ey Ve qué vamos a hacer Ser, si te quiero ver No puedo esperar Para volverte a tener A tu lado yo Yo quiero amanecer Y hacerlo de nuevo Hasta que el sol vuelva Que a él No sé si es porque no He consumido alcohol En lo que hay en la cuarentena O si está muy fuerte Pero estoy ahí chistoso Estoy en mi jajas Es una canción O para dedicar A tu amor De cuarentena A quien le mandas Demis Ey Nena Qué pena Que tengamos Que pasar la cuarentena Alejados Y que no pueda Comerte pa' la cena Va más de dos docenas De días sin ti Pero te juro Que vale la pena Nena Qué pena Que tengamos Que pasar la cuarentena Alejados Y que no pueda Comerte pa' la Va más de dos docenas De días sin ti Pero te juro Que vale la pena Ay Qué forma De extrañarte Quiero compartir Sonrisa Y recorrer Toda tu parte Pero el virus De la distancia Nos tiene aparte Así que todo Lo que puedo hacer Es dedicarte A mi arte Y cuando nos ponemos Freaky Por el teléfono Tus videos Y tus pics Hacen que olvidé Mi nombre Todo esto pasa Así que por favor Quédate en casa Y contagiemos Amor Y no despego El fondo De mi mejilla Quiero que tu boca Se me unica mascarilla Que mi cama Sea nuestra camilla Me tienes viendo Seris y chateando Todo el día Imaginando Que te haría Cuando te vuelva a ver Porque al final del día Solo te amo A ti mujer Nena Qué pena Que tengamos Que pasar La cuarentena Alejados Y que no pueda Comerte Pa' la cena Va más de dos docenas De día Sin ti Ey Baby No me falta nada Tengo la luz del sol Dos cervezas heladas Una es para vos Y está reservada Solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Uh oh oh Baby No me falta nada Tengo la luz del sol Y dos piñas coladas Una es para vos Y está reservada Solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Y vámonos pa' la playa Pasémonos de la raya Baby Tú estás on fire La más juicy de las papayas Ey Tú estás tan caliente Que el termómetro estalla Y todo hombre al verte De seguro se desmaya Eres dulce como fruta Baby contigo Sí que se disfruta Ninguna como tú Marca la ruta Ninguna contigo Tiene disputa Ey Será Tu perfume Chanel Tu mira de diablita En esa carita de ángel Será Tu curvatura Deliciosa Flow pastel Será Tu pelo No sé Ey Nena Qué pena Que tengamos Que pasar la cuarentena Y que no pueda Comerte pa' la cena Va más de dos docenas De días Sin ti Pero te juro Que vale la pena Baby No me falta nada Tengo la luz del sol Y dos piñas coladas Una es para vos Y está reservada Solo quisiera Que hoy Usted sea Mi amada Gracias Y para los que no me conocen Yo soy Jan Lucas Anel Ato Tu video Y tu pizza Se lo pide Mi nombre Todo esto pasa Así que por favor Quédate en casa Y contaguemos amor Y no despego el forno De mi mejilla Quiero que tu boca No me da mi camascarilla Que mi cama Solo es percambilla Me tienes viendo Serios Echitando todo el día Imaginando que te haría Cuando no te vuelva a ver Porque al final del día Solo